El gobierno distrital dio a conocer que en la ciudad ya se han aplicado 160.000 dosis de los biológicos contra el COVID-19 en los diferentes puntos de vacunación habilitados en Barranca Bermeja. A la fecha, solo hay vacunas disponibles para la población de 12, 17 años y mujeres embarazadas desde la semana 12 de gestación y 40 días posparto. Las autoridades de salud esperan recibir nuevos biológicos en los próximos días con el fin de aplicar primeras dosis a población de 18 años en adelante. Con estas cifras se entrega un balance positivo en el puerto petrolero de la lucha contra el COVID-19 en Barranca Bermeja. Barranca Bermeja